Recuerdo que cuando aún era muchacho conocí a una gran mujer Me enamoré y a pesar de ser tan joven recibía mil lecciones de cariño y de placer Recuerdo que cuando aún era muchacho conocí a una gran mujer Me enamoré y a pesar de ser tan joven recibía mil lecciones de cariño y de placer Pero después cuando pasaron los años y ella fue madurando sin evitar su vejez Me dijo bañada en llanto que solo me abriera paso que ella sabía perder Pero que no la olvidara y si algún día me casaba que viera muy bien con quien Pero después cuando pasaron los años y ella fue madurando sin evitar su vejez Me dijo bañada en llanto que solo me abriera paso que ella sabía perder Pero que no la olvidara y si algún día me casaba que viera muy bien con quien Con quien, con quien podría ser amor de hoy, amor, amor de ayer No sé qué hacer Vivo tan desconcertado que no puedo comprender Que indecisión Solo le pido a la Virgen que la cuide y que la guíe por un camino mejor No sé qué hacer Vivo tan desconcertado que no puedo comprender Que indecisión Solo le pido a la Virgen que la cuide y que la guíe por un camino mejor Con gran dolor Me decidí a olvidarla Ya que no podía amarla No por falta de valor Fue tan solo simplemente Que ella prefirió perderme Aferrada a su temor Quería entregarse a su suerte Marchitando la esperanza que había en su corazón Con gran dolor Amor 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 Amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, amor, de ayer, amor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, amor, de ayer, amor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, de ayer, amor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, de ayer, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor, muere la flor, amor, de hoy, amor, dime por qué, amor,